La edición número 33 del Festival Alfonso Ortiz Tirado dio inicio en la localidad de Álamo, Sonora, donde el público asistente podrá disfrutar de grandes exponentes de la ópera. Sin duda alguna serán nueve días de cultura, de arte, donde la ciudad de Álamo se vuelve en el tema cultural la capital de Sonora. El festival que hoy inauguramos a 33 años de distancia se consolida en esa vocación para la que nació. Un festejo a la música y a la vida, un homenaje a la voz humana y que tenga al bel canto, a la ópera, como la columna vertebral. En eso nos hemos esforzado, lo hemos nutrido con muy diversas expresiones culturales, musicales, que vienen a detonar y ser un factor decisivo para formar y atraer nuevos públicos. Durante la ceremonia se otorgó al director de Orquesta y Músico Fernando Lozano el reconocimiento al mérito artístico y académico y a Ariad Montijo el reconocimiento al talento joven en canto operístico. Siendo las 20, 20 horas del día viernes 20 de enero del 2017, me es muy grato declarar formalmente inaugurado el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado 2017. Finalmente, luego de recibir la medalla Alfonso Ortiz Tirado, la mesosoprano letonesa ofreció un concierto para todos los asistentes. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.